Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janela Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janela Arceo y la mujer actual ¡Ya llegó! Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos Los saludo con el cariño de siempre Aquí desde casa transmitiendo nuestro programa La Mujer Actual Aquí por Teleformula Con la alegría de que nos puedan ver Nos escuchan entre semana Pero los domingos nos pueden ver Y descubrir a nuestra gran familia de especialistas Como siempre, agradezco a todo el equipo Que hace posible este programa Tengo como siempre a Carmelina Rodríguez Butrón En la producción, en la asistencia Y Beto González Sánchez Y Alejandro García Salazar Mi switcher es Raúl Naranjo Generador de caracteres Mariana Pérez Operador de VTR Carmen Gutiérrez Y gracias a quien en el audio Hoy está Arturito Rodríguez Y por supuesto llegamos a ustedes A través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Mega Cable 354 de Dish Y por supuesto llegamos a Estados Unidos A través de Comcast en Xfinity Latino Por Spectrum en Latino View Y Dish en Dish Latino Los teléfonos que están a su disposición Para que nos empiecen a llamar 5551-663403 800-800-0970 800-800-0103 Y mi teléfono internacional 866-850-1632 Estamos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Busca nada más Janet Arceo y la mujer actual Aquí estamos abriendo la conversación En Grupo Fórmula Y por supuesto te comento Que hoy tendremos a Margarita Chávez Margarita Naturalmente Estaremos mileneando Y eso está muy bien Porque Giselle y Melter Nos traen un tema que tiene que ver Con lo que la nueva normalidad Trae en espectáculos En turismo Estará por aquí Alberto Ángel El Cuervo Con lo que está ahora trabajando En composiciones Y en interpretaciones Que vaya que esa es una voz Bellísima nuestra Bueno pues estará por aquí Este tenor Cantando para todo el público De la mujer actual Y hablando de la nueva normalidad A ver Qué tal están las oportunidades De trabajo para nosotras Las mujeres La oportunidad de capacitarnos Por supuesto fui a tocar La puerta de mi amiga Ivonne Vargas Vocera en Capital Humano En Random House Desarrolla contenidos editoriales Sobre educación Desarrollo laboral Recursos humanos Ella es la autora del libro Contrátame Ivonne querida Gracias por venir al programa ¿Cómo estás? Querida Janet Exteniándote mucho Pero desde la virtualidad Te mando un abrazo Y estoy encantada De estar contigo Y con tu público Ay mi querida Ivonne Yo veo Y lo estábamos comentando Hace rato Antes de entrar al aire Cómo las mujeres Estamos ahora Trabajando en estos sectores Que han sido los más golpeados En la pandemia ¿Cómo ves tú las cosas? Fíjate que ha sido Una pandemia Que tristemente Nos ha dejado Esta realidad De que el mercado Está golpeado Precarizado Un poquito más Para las mujeres Una de las razones Es esta Cuando vemos el mapa Hay más mujeres Trabajando En sectores Como el hotelero El restaurantero Con micronegocios Dando atención al cliente Que son los que Estamos hablando Que son unos 600 millones De mujeres En toda América Latina En este sector Que son más ellas Que hombres Entonces Por consiguiente Han perdido Muchas más mujeres Su empleo Que hombres Si a eso le sumas Por ejemplo El tema de las horas De trabajo doméstico Que también se ha visto Incrementado Para las mujeres Durante la pandemia Y vemos un tema También de violencia Intrafamiliar Entre muchos Otros elementos Pues resulta Que sí está siendo Una situación Más delicada Para ellas Una situación inclusive Para todas nosotras Hasta replanteándonos Pues cómo está Este tema de la brecha De género Hay algunos estudios Por ejemplo Que se están lanzando Justo justo en estos días Que nos hablan De cuánto está ganando Una mujer Y cuánto está ganando Un hombre recién Ingresado Ahorita En plena pandemia No son estudios Previo a ellos 25% de los hombres Perciben entre 6 mil y 15 mil pesos Cuando terminan una carrera Y solo 16% De las mujeres Llegan a esa percepción salarial O sea Hay una brecha Hay una complicación ahí Inclusive Desde que estás En la carrera Y en la elección De carrera Pero fíjate Mi querida Yanet Que yo creo que También tiene Mucho que ver Cómo Cómo hacemos Las mujeres Nuestra propia Venta profesional Yo te quiero compartir Que en esta pandemia Que he estado Trabajando Revisando Currículums A veces A veces la misma Mujer Me dice Oye Voy a plantear Ahorita Una negociación salarial Que va a ser En mi oficina Y voy a seguir Pidiendo un poquito menos Con tal de que me pueda Conectar yo menos Al trabajo Y tenga más disposición Para estar con la familia Y fíjate Cómo vemos estos procesos En pleno teletrabajo Pandemia Que uno podría decir Bueno La mujer está trabajando Más en casa Hombres y mujeres Están trabajando igual ¿Por qué la mujer Tendría que negociar Diferente ¿No? En plena Pagar Que le paguen menos Con tal de Estar menos horas De hacer Homeschooling Con los hijos De estar menos horas De estar Y creo que ahí Tiene que ver mucho Con este No solo con un cambio De cultura Sino que como mujeres Primero entender Que bueno Pues que estamos trabajando Mucho la misma cantidad De horas Y que lo que se deja Ahí es talento Entonces No nos ayudamos Si cuando estamos En la negociación Seguimos aceptando Pues estos términos Sé que es un poco complicado Pero necesitamos En estas entrevistas Con los jefes Poner En primer lugar Nuestros resultados Hablar de todo Lo que estamos haciendo De cómo lo estamos logrando Y que por tanto No merecemos Un salario menor ¿No? De entrada O menos tiempo Como mujeres Estamos acostumbradas Porque eso Es un tema cultural Es un tema De hasta como se vive El género En las organizaciones O la equidad de género Pero por ejemplo Estamos muy acostumbradas A hablar De los resultados Que logramos En equipo Siempre hablamos O solemos hablar En tercera persona Oye esto lo hice Esto lo hice con este colega Esto lo hice en equipo Esto lo hice Y no hablamos De nuestros resultados De manera individual No explicamos Cómo contribuimos Con nuestras horas De trabajo Con nuestro talento Con nuestras habilidades A empoderar A la empresa Y es muy importante Porque Fíjate que muchas De esas habilidades Post-COVID Son aquellas habilidades Donde tradicionalmente Se ha dicho Que las mujeres Sobresalimos Por ejemplo Comunicación Empatía Unir a la gente Para trabajar en equipo Curiosidad También Una mente Un poquito más Asertiva Para resolución De conflictos Pero de una manera Muy cualitativa Entonces Si decimos Que una de la cualidad Fuerte de la mujer Es comunicar Comuniquemos Adecuadamente Nuestros logros No hay que tener miedo De hablar en primera persona Y decir Oye yo durante estos Ocho meses de confinamiento He logrado Esto, esto y esto Y esto claro Respaldado por un equipo Pero aquí estoy Comentándote Que me he esforzado mucho Pues por ser empática Por comunicar En un tiempo difícil Por salir adelante Con todo un proceso De casa Pero estar también Concentrada en el trabajo Y dándote resultados Y dándote calidad En los resultados Y hablar mucho En primera persona Creo que Que la pandemia Está Sí impactando De una manera distinta A la mujer Lo digo desde ahí Desde el trabajo doméstico Muchas horas Mucho tema Viendo cosas con la familia Pero entonces Que cuando tengamos La oportunidad De estar en una entrevista De trabajo Nosotras mismas No boicoteamos Esa entrevista De trabajo Eso Muchas de las mujeres Que escuchan el programa Me han hablado De la necesidad Que tienen De capacitarse Para hacer mejor Ese trabajo Algunas lo han hecho Virtualmente ¿Cómo ves Estas oportunidades De capacitación Para nosotras? Mencionas algo clave Porque este confinamiento Se trata De llegar al mercado Hablando de nuevas habilidades O quitándole peso A las habilidades Duras Técnicas Como decir Tengo tantos años De experiencia en esto Y sí hablar De estas habilidades blandas Entre las competencias Que más se están buscando Es justo Servicio al cliente La parte comercial Cómo llevar tus finanzas En una crisis Y todo eso se puede ganar Se puede ganar En un entrenamiento Siguen abiertas Muchas plataformas Gratuitas Que tú entras a internet Y pones Curso abierto Sobre ventas Gratuito Y te van a salir Los MOOC O te van a salir Otro tipo de cursos Que son gratuitos Aquí mi recomendación Para la mujer Es que Lo ponga En su currículum Me estoy entrenando En mejorar esta habilidad Aparte De estas cosas Y cierro con algo Muy rápido Mamás Con sus hijas Tenemos A muchos más hombres Escogiendo hoy Carreras Que están Siendo solicitadas Por el COVID Y son las mejor remuneradas Que son todas las carreras Estén Tenemos Una representación De 8% De mujeres Eligiendo estas carreras Por 25% De los hombres Eligiendo estas carreras Platiquemos con nuestras hijas Sobre las nuevas habilidades Sobre qué va a demandar El mercado Cómo puedo hacer Una elección De carrera Que vaya a tener Un tipo de proyección Específica Laboralmente hablando Los últimos años Porque el COVID Nos va a marcar Y es eso Reentrenamiento Y estar capacitándonos En las habilidades Que va a demandar El mercado Después de esta pandemia Ivonne Vargas Siempre está Al alcance Porque Siempre está En redes sociales Constantemente Postea Detalles Que parecen muy cortos Pero que llevan Mucha intención De informar De hacer cambios Fíjense hoy Cuánta información Para cambiar Nuestra mentalidad La forma de Acercarnos en las entrevistas Mujeres Empoderemos Y vayamos Con esa seguridad De lo que somos Y no pongas Pues mire No importa Pero deme menos sueldo Eso no Eso no Eso no Y por ahí arrancamos Ivonne Vargas Ivonne Vargas Déjanos todas tus Redes sociales Para que te busque Nuestras mujeres Actuales Mi querida Yanet En twitter Arroba Vargas Ivonne Con doble n Facebook Ivonne Vargas Oficial Mi página Triple W Ivonne Vargas Punto mx Gracias Estamos en un mes rosa Ivonne Por eso estamos De manera especial Dedicando estos temas A nosotras las mujeres Y yo creo que Bueno pues aquí Ya hablaste de todos También de ellos Y lo agradecemos Hasta la próxima Ivonne Qué bueno que Apareciste por aquí Un beso Quédense conmigo Soy Yanet Arceo Esto es La Mujer Actual Y regresando Margarita Chávez Margarita Naturalmente Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto mx